Tienes que hablar de concentrado, Carlos. Sí, sí, sí. ¿Concentrado o relajado? Porque tú vienes aquí y te relajas. No sé si estás concentrado o relajado. Yo y el águila, porque llevo todo el rato mirando al águila, cogiendo palomas. ¿Está por ahí mi amigo Braulio? Ha hecho un estropicio el águila. ¿No lo has cogido nunca? Nunca. ¿Y tiene valor para hacerlo? Sí, sí, sí. Qué preguntitas hago. Sí, sí, sí. Pero bien con ganas, concentrado. Pues a ver si luego tropezamos con el amigo Braulio, el halconero del estadio, porque es una cosa de locos tener el animarito ese aquí. Antes lo vimos, coger justamente una paloma. Sí, está haciendo su trabajo entonces. Sí, sí, está trabajando. Aquí todo el mundo trabaja. Aquí hasta los halcones. Tiene halcones y águilas, la verdad que yo, como soy un ignorante en eso, pero sé que tiene halcones y águilas. No sé cuál es uno y cuál es otro. Hoy vienes acompañado. Me traes a Suri hoy por aquí, que es la primera vez que lo tengo aquí. Buenas tardes, Suri. Buenas tardes. Suri es el hombre con más kilómetros del equipo, ¿no? Sí, sí. El coche. El coche. Sí, el coche, pero el que lo lleva en el lomo eres tú, ¿eh? La verdad que sí. Pues tú vives en el sur. Maspaloma. En Maspaloma, del sur, buen sitio. Sí. Como el capitán del equipo, David García. Exacto. Otro del sur, buena gente. Y te tienes que pegar esa paliza todos los días para... ¿Cuánto tiempo llevas haciendo camino? Pues con Carlos llevo ya casi cuatro años. ¿Cuatro años? Y ahora, ¿por qué estoy subiendo solo por las tardes? Pero al principio venía mañana y tarde. ¿Y volvía? Volvía y volvía a subir. O sea, cuatro veces al día. Sí, claro. ¿Y volver y volver? Exacto. O sea, prácticamente doscientos y tantos kilómetros. Más o menos, sí. A las coloradas, cuando teníamos Ináceo. Y a las coloradas, exacto. Que ahora está... Y está a la otra punta. A la puntilla, sí, sí. De ahí para allá al mar, nada más. De agua a agua, o sea, de... Pero vale la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy cumpliendo sueños gracias a él. Así que me ha valido la pena. Bastante, además. Este otro poseedor es que me gustan a mí. No sé si me va a estar oyendo otro. Pero este es de los poseedores que me gustan a mí porque estos son boxeadores finos. Me gusta... Yo he visto a Suri en vídeo. No lo he visto nunca boxear. Y encima no lo voy a ver este viernes. Porque Carlos pone la pelada cuando yo estoy de viaje. Manolo, me lo dice. Sí, sí. Yo se lo cuento en estéreo. Pero... Tiene buena pinta este también, ¿eh? Sí, tiene un boxeo alegre, un montón de bonito, divertido. Y hace disfrutar. Hay otros más fajadores. No me voy a meter yo aquí entendido en boxeo. Pero hay otros que van más... Le gusta más... Al trapo, Nevi. Al trapo. Como Nevi. Yo no quería nombrar a nadie. No quiero creerme. Nevi va al trapo siempre. Nevi le gusta el jaleo. Y no quería nombrar a nadie. Porque, bueno, no quiero que se fada nadie conmigo. Y menos sabiendo pegar las hostias que pega. Pero este no es de ese corte. Este es más del corte de Yerobi, ¿no? Sí, no le gusta que le toquen la cara. Le dices el porqué o no me gusta que le toquen la cara. Es una buena razón, ¿no? Claro. Mi madre siempre me lo dice, que me la cuide. Sí. Cuídate esa carita, mi niño. Pues en mal negocio estás metido para hacerle caso a la familia, ¿eh? Bueno. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Este también, ¿eh? Sí, es grande. Tiene buena envergadura. Tiene una cosa muy importante dentro del boxeo en su categoría. Tiene muchas piernas. Ya los boxeadores con este quilaje suelen ser más parados de piernas. Y encontrarte un boxeador que tenga los mismos recursos ofensivos que defensivos, pues es súper importante. En cualquier momento yo le digo, oye, Suri, vamos a trabajar pierna, boxamos hacia atrás, vamos a contragolpearle un poco y deja que venga él. No tengo ningún problema. Se puede pasar todos los asaltos moviéndose de pierna. No se cansa. Tiene esa condición innata en él para realizar ese boxeo. Y si le digo, oye, Suri, hay que dar un pasito adelante, vamos a pegarnos con este tío, se para y se pega con él. Entonces, pues es un boxeador muy funcional y a la vez súper divertido, alegre, porque tú lo has visto. Hace fallar el golpe, se defiende bien, conecta buenas manos. Es un boxeador que pega fuerte. Y esta es una categoría que ellos se pesan 72, 200, 600. 600. ¿72, 600 tienes que estar el jueves? El jueves. ¿Y cómo llevas eso? Que es la parte jodida de la semana. Bien, un kilito por encima, pero todavía no queda. Un kilito por encima está bien. Sí, sí, bastante bien. Nos quedan tres entrenos todavía, o sea que bastante bien. Para que me llevas otras veces, bastante bien. Ayer me decías, Yarni igual, que también lo he llevado bastante bien. Yarni era la que a mí, a mí en lo personal me ha sorprendido un montón, porque no deja de ser un niño. Tienes 19 años. Yo pensé que tenía más ya. Te había aburrido verlo. 19 años. ¿Y tú? Y tengo 26. 26. Pero tú llevas pocos combates. Sí, este sería el tercero. El tercero. Pero claro, yo hasta los 21 estuve jugando al fútbol. ¿Ah, sí? A partir de... A buen sitio he venido a... Hablaste fútbol, ¿no? Hablaste fútbol, fíjate. A nosotros lo que no nos gusta. Que tarda el boxeo. Llegaste tarda al boxeo. Oye, he empezado más joven. ¿Y por qué el cambio? Pues me enganché. Empecé a entrenar, a paginarlo. ¿En el fútbol hasta dónde llegaste? A regional. ¿A regional? Sí. Y estuve en un partido con el tercero, en el Maspalomas y poco más. ¿En el Maspalomas? Sí. Y después, tablero, arguineín. Me fui cambiando hasta que encontré el boxeo. Lo compaginé. Boxeo fútbol. Empezaste a compaginar que más de un futbolista te aparece por el gimnasio. Alguno de la plantilla de la Unión Deportiva también tiene ganas de ir a trabajar un poquito ahí. Y en el cambio... Me quedé con el boxeo. Te fuiste para otro lado. Sí. ¿Con 22, me decías? 21. 21. 21. Porque ayer Jerry me decía que con 11 entró. Con 11 años, el día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños. Me llevaron a un trocito de carne con patas al gimnasio entrenar. A un gordito. Era demasiado una albondiguilla y lo fuimos trabajando poquito a poco. Fue desarrollándose cada vez. Era más grande. Un niño súper fuerte. Y hoy en día, pues, lo que ha visto. Ah, qué lindo. Yo creo que pesa lo mismo ahora que Juanjo tenía 11 años. Lo que pasa es que lo ha repartido mejor, ¿no? Sí, que estoy mejor. Ahora lo tiene más... Está todo en su sitio, ¿no? Súper bien. Y más, contento con él porque está llegando al peso muchísimo mejor. Porque son niños que no saben estructurarse bien la alimentación. Pero tienen que equivocarse. Es como digo yo. Tienen que equivocarse en esa edad. Yo los acompaño durante todo el proceso deportivo. Y es el ejemplo que pongo a Yarni y al gallito. Y se los pongo yo también. Siendo niño, tienes que equivocarte en promedio 300 veces al año. Si me tienes a mí al lado, te equivocas 33. Pero te equivocas 33 veces que son muy jodidas dentro de este deporte. Porque es el único deporte donde no se juega. Tú subes al ring. Y lo que te lleva es, no un balonazo, te llevas un puñetazo en toda la boca. Y duele un cojón. O sea que duele mucho así que... La verdad es que estás animando a practicarlo, ¿eh? No sé ni como esta gente son boxeadores. Es que claro, te puede escucharte... Que parece que no les duele, tío. Eso no se lo dicen el primer día cuando entran, ¿no? Mira, yo estoy en la esquina, para que lo sepan todos los que nos están escuchando. Y me ha pasado en varias ocasiones con Jerobe, con Nano, no sé si ya se lo di yo, con Yarni. Y el rival les mete una buena mano nada más empezar. Digo, eso te viene bien, así te espabila. Eso te viene bien, así te espabila. Eso te viene de maravilla. Y se espabila un montón. Es como todo, ellos están inmunes a los golpes en la cara, en el cuerpo. Y el fútbol de primera división tiene un contacto terrible en las piernas, es brutal. Sobre todo en las piernas, claro. Y lo aguantan. A un boxeador le tocas tú las piernas y le dices, ah, ve un chiquillo. Y dices tú, pero ¿cómo vas a pegar un chiquillo? Si estás todo el día dándote golpes y tal. Y así es. El cuerpo se acostumbra a todo dentro de, en este caso, en el mundo del deporte. Boxeo, a los golpes y tal. ¿De qué jugabas? Central. De central. Tienes satura para eso, Ruma. Sí, sí. Terminé medio centro defensivo. Tienes que estar en 72 y 600, te sigas. ¿Y mides? Un 83. Pues hay que estar fino, ¿eh? Sí, me quedo bastante flaco. Para un 83, 72 kilos. Pero me viene bien porque después hago la carga y vuelvo a subir 4, 5 kilos. Al combate bajo en 76, 77. Solo de hidratarte y comer lo que no has comido en los últimos años. Comen sano porque tampoco puedes volver a comer mal porque te vas por las patas para abajo. Si llevas un mes haciendo dieta y después comes con collino, pues... Oye, una cosa que me ha dado la atención, de tu nombre, Suri, no sé de dónde... Mi nombre es Mansur. Es un nombre árabe. ¿Nombre árabe? Árabe. Y tiene algún... Mi abuelo es palestino. Ah, amigo. Tu abuelo es palestino. Palestino. Fíjate. Tiene su historia tu abuelo, seguro. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Bastante. Seguro que tiene su historia. Y Suri también. ¿Suri también? Ah, sí. Hablaremos más adelante de él, ¿no? Lo estás conociendo tampoco. Sí, un día me vino aquí, porque yo soy así de curiosito, y me contó su vida Neville. Neville. Neville tiene una historia curiosa detrás. Seguro que Suri tiene la suya, entonces, ¿no? Aún no tiene la suya. Sí. Bueno. Bueno. Eso que sí. Yo me escucho la de todo. No, es que está bien. El boxeo suele traer historias curiosas detrás de la gente, ¿eh? Suele traer... Y Suri... Es que yo cuando escuché tu nombre, digo, algo hay detrás de este nombre. No puede ser... Hombre, ayer el Atlético de Bilbao apareció aquí con un pibe que se llamaba Geray. Y dices tú, ¿de dónde coño sale un Geray en el Pueblo Vasco? Pues la gente pensando, ¿será Canario? No, no. De Barracaldo. Pero claro, la madre debió escuchar Geray en algún lado, y le gustó el nombre al chiquillo y le puso Geray. Esa es la historia. No hay nada detrás de eso. Solo le gustó el nombre. Pero no. No, Suri si tiene un abuelo palestino. ¿Tu padre? ¿De aquí? Sí. Nacido aquí mi padre y mi madre. ¿Y del sur de la isla? ¿De Maspalomas? Maspalomas. De Maspalomas. Como David García. Como David García. Aquí de Maspalomas hablamos bien, porque el capitán manda mucho en el club y a la gente de Maspalomas hay que tenerla bien cuidada. Bueno, ayer me decía Yarni, supongo que te pasa a ti también, ¿no? Ya viviendo, no sé si con cierta ansiedad la semana, porque son... Sí, ganas de que sea el viernes ya. Más el jueves, para quitarte, porque el peso psicológico es del pesaje. Sí. Una vez ya el pesaje ya sabes que el trabajo está hecho y disfruta el viernes. O sea, lo más tenso es el pesaje. Es el pesaje. En la velada... ¿Lo disfrutas más? Sí. ¿Sí? Se lo disfruta más. Pues nervioso un poquito antes en el vestuario y eso, pero una vez subes al rin, es para lo que hemos entrenado y disfrutado. Cuando llegas a un partido y lo vas a jugar, pues igual, sales a disfrutar y hacerlo lo mejor que puedas. ¿Te causa respeto el escenario? Porque es muy bonito el sitio donde vas a pelear, ¿eh? Me da motivación. Me motiva en un escenario tan grande y tan guapo que ya he estado dentro, viendo el partido de todos los sextos y motiva. Más que respeto es motivación. ¿Qué meta te has puesto en el boxeo? Ahora mismo no tengo meta. Quiero llegar a lo máximo, aspirar lo máximo que pueda. Acompañado aquí del jefe. ¿El jefe? Y lo que él diga. La primera meta que nos puso es 2017, ¿quiere hacerme campeón de España? Yo dispuesto. Pero eso, las metas no se marcan, sino se van cumpliendo. Un poco te deja guiar, ¿no? Sí, claro. Porque a Yarni ayer me hablaba de campeón del mundo. Con 21 años, el angelito. De 19 años, perdón. ¿Lo tienen claro? Lo tienen metido en la cabeza. Yerobes me hablaba igual. Igual, antes de que pasara. Antes de que pasara. Y la verdad, como uno se mueve en el mundo del deporte, ya cuando viene un pibe y te habla de esa manera, al principio lo tomas por locos, ¿no? Dice tú, pues oye, se ha puesto la meta lejos, ¿no? Pero al final tienes que creer, porque a veces estas cosas pasan. Y no por casualidad. No, no, no. O sea, esto funciona así. Este verano pasó una cosa muy curiosa en los Juegos Olímpicos. Ahora no me voy a acordar del nombre, pero Phelps, el famoso Michael Phelps, perdió en la piscina con un nadador, no me acuerdo el nombre, un nombre oriental, muy raro. Y uno, no sé si había sido cuatro años antes o algo así, tenía una foto, ese pibe con Michael Phelps, y el pibe era un pibe que le llegaba por el pecho, con gafas redondas, un regordito, pues ese pibe le sacó una medalla del bolsillo a Phelps cuatro años más tarde. Y esto es así, cuando estos pibes se proponen cosas y le ponen empeño. Porque ayer hablábamos, Carlos, que estamos hablando ya de algunos de tus boxeadores como profesionales, pero claro, profesional digamos que es la etiqueta, porque uno habla de profesional y ya se cree que son gente que gana dinero, que vive maravillosamente, que vive de eso incluso de forma exclusiva, y no es el caso. Estos son... Joseph Skullin, puede ser Skullin. Skullin. Internet para estas cosas, no es que tengo buena memoria yo, ¿eh? Que conste. Pero claro, están haciendo vida de profesional sin serlo, porque no viven de eso. Y sacrificándose porque... Sacrificándose. Yo se lo digo a ellos, ¿no? La vida deportiva ya es sacrificada, si la cumple con disciplina, la profesional es demasiado exigente. Este deporte del cual yo hablo, el boxeo, yo tengo una frase para todos ellos, es al boxeo o se lo das todo o no te da absolutamente nada. O sea, todo el tiempo al boxeo. Entrena, descansa. Entrena, descansa. La vida que tienes que hacer, tienes que alejarte de la noche y alejarte de las cosas que te sacan fuera de la concentración, porque el descanso también es un entrenamiento invisible para ellos y si no lo respetan, pues la semana no comienza bien. Y luego, pues, el tema que muchos de policías, pues, no trabajan con la ilusión de llegar a conseguir algo que le sostenga el día a día económicamente, ¿entiendes? Y claro, es un sacrificio para un pibe de 20, 19, 23 años, aunque no tenga responsabilidades de hipotecas y tal, pero le gusta tener dinero en el bolsillo para salir a hacer sus cosas. Pero claro, si trabajas tal y como están hoy en día los trabajos, 12 horas, ¿cuándo entrenas? No puedes. Entonces, es una balanza que tienes que poner y es psicológico para ellos, es súper sacrificado. Por eso yo me involucro muchísimo con ellos. Yo tampoco gano nada de ellos y yo pongo todo mi tiempo ahí, porque yo también tengo mis propias ilusiones, mis propias metas, como les digo yo a ellos. Yo el viernes me meto en el Gran Canaria de Arena con una responsabilidad gigante. Que me atrevo a decir que pocos entrenadores en este país, hace muchísimo tiempo, lo ponen cinco jugadores encima de la mesa. Pongo cinco boxadores, cinco boxadores que dos de ellos hacen títulos. Aquí se presenta en el Gran Canaria de Arena entrenadores con un boxador. No es que sea más fácil eso, pero es más cómodo para el entrenador. Te centras más. Yo presento cinco boxadores. Cinco boxadores. Dos títulos, un debut. ¿Sabes? Es una responsabilidad muy grande para mí. Es una ilusión. Imagínate si yo el sábado puedo decir que me han ganado los cinco y me llevo los dos títulos a casa. Pagas la cena, ¿no? Me entiendo. Eso es cosas que vas machacando y que quieres más. No peco, pero tengo muchísima ambición y trabajo para ellos. Aquí no hay secreto. ¿Quién le toca a Suri? Suri va con un nicaragüense que se llama Ronnie Maxi o algo así. Max Fiel. Max Fiel. Más veterano que él. Tiene, no sé, 30 combates o un poquito más. Tiene un poquito más. Tiene casi 40 combates. Pero al final es lo que le digo yo a ellos. ¿Y tú con tres me dijiste antes? Sería mi tercero. El tercero. O sea, llevo dos. O sea, llevo dos. Y te toca un angelito de 30 combates. No hay camino fácil. Se sabe todos los caminos del nicaragüense ese. Pero le preguntas tú a, ¿cómo se llama el japonés que fue a las olimpiadas? El asiático que le ganó a Michael Fech. Scooting, ¿no era? Schooling. Schooling. Le dices tú cuatro años antes, vas a quitarle una medalla a Fech. Y te dicen, jay. Y se ahoga en la piscina. En la piscina le dices tú, hoy le ganas tú. O sea, no hay rival pequeño. Igual que la edad en ciertos deportes. La cronológica no camina con la biológica en ciertos deportes. Pues esto es igual. Subir con 26 años, es igual. Si tiene toda una vida por delante. Yo no pienso en los 27, ni que me falte un año, ni en dos. Yo voy a intentar con él que él sea campeón de España profesional en 2017. Me voy a sentar aquí y te lo voy a decir. Y con el cinto con él, trabajado. Luego ya arrancamos con otro pensamiento. Lo mismo eso dijo a Yerobes. Te voy a ser campeón mundial. Y dos veces. Y a Neville. Te voy a ser campeón de Mediterráneo. Voy a ser campeón de España. Voy a... Que falle en el intento. Vale, pero voy a poner todos los enllazadores. Y ellos también. Porque somos uno a uno con todo. Forma un binomio perfecto. Binomio perfecto. A veces lo mirarás como un poco loco, ¿no? Mirarás para él y no le está llegando sangre arriba. No, pero hay que hacerle caso. Eso porque si ves a los restos de compañeros que le van saliendo las cosas y... Ánimo. Ánimo por algo, claro. Ánimo. Es eso lo que él dice. A Neville con el Mediterráneo. Yerobes con el Mundial Junior. Después cuando llegó a las Amateur. Tanto Yarni quedó bicampeón de España. Madeleine campeón de España. Ahora Joko Junior en Murcia. O sea, vas viendo que aquí lo mejor es él. Es acercarte, es arrimarte a él y aprendes. Eso es de listo. Eso es de listo. En el combate serás listo también. Pero veo que fuera también, ¿eh? Oye, a ver si... Me decías que a ver si Madeleine también entra por el aro con el... Igual que Chocolatito, el Junior, me refiero. Sí, a ver si forma el equipo nacional femenino un car y se lleva a las chicas concentradas. Me gustaría que Madeleine... Ella quiere también, igual que Chocolatito Junior. Es campeona de España, no hay que olvidarlo. Sí. Que no va gratis, digamos. Y que lo hace bien, que es una niña. Hay que aprovecharla. Otra que entró redondita ahí. Y mírala ahora, ¿no? Más joven, con 11 años también. Era carne y gafita. Carne y gafita. Y hoy en día, mira. Es una mujer súper guapa boxeadora. Y entreno a montón. No falla todos los días hasta ahí. Yo recuerdo el primer día que me trajiste a... Yo creo que eran tres o cuatro. Pero estaba Madeleine, Arancha, Eira... Cristina, estaban todas ahí. Cristina no estaba. Cristina no estaba. Aquí vinieron tres. Arancha, Eira y Madeleine. Sí, verdad. Y yo cuando la vi, digo, boxeadora, ¿no? No lo parecen. No, no. La verdad que se cuidan la cara como Suri, me parece. Ya soy un poco más coqueto. Oye, encantado, Suri. Ya vendrás otro día y hablaremos con más tranquilidad. Nos conoceremos más. Y mucha suerte para el viernes y para el jueves. Muchas gracias, igualmente. Carlos, seguimos hablando, ¿no? Sí. Seguimos hablando toda la semana. Sí, mañana no. Pero mañana les presenta a todos al gallito. Al gallito. Eso va como una moto también. Es más genuino de todo, de peso. Es que el gallito bebe muy bajito. Medio whisky. Medio whisky. ¿Debuta? Debuta con 56 kilos. 56 kilos. ¿Y qué edad tiene el gallito? 19 añitos. 19 añitos también. Pero pega como si tuviese... Pega, boxea muy bien, entrena, es educado. Un chico excelente, un corazón gigante como todos. O sea, que tengo un equipo increíble. La imagen que tiene mucha gente de ustedes y lo que es después, ¿eh? Sí. No hay que ver, ¿eh? Porque Suri, tú lo ves, el aspecto de él, y no dice, Dios se va a subir a un ring a repartir... Le pones una camisa, compadre, en la Unión Deportiva de Las Palmas. Hay una foto contra el equipo. ¿Y el central? Sí, tiene cuerpo de central. Y el central. Tiene más pinta de central que de goceador, ¿es verdad? ¿Se te ha dado bien o no? Más o menos. Más o menos, ¿no? El goceo mejor. Ahora mismo sí. Le vamos a pedir un parte amistoso. Te informando contra un Deportivo de Las Palmas. Un parte amistoso. A ver quién gana. Lo que hay, algún goceador que se lo cedemos. Pues se pega pata solo. No voy a decir el nombre, pero... Sí, ponerme ahí frente colado. La dejamos ahí, ¿no? Bueno. Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos hablando. Suri, encantado. Mucha suerte para el viernes. Y bueno, esta semana seguiremos. Algunos ya nos conocemos, pero ayer estuvimos con Yarni, hoy con Suri. Mañana me traes a Gallito, ¿verdad? Muy mañana. Y bueno, y ahí seguiremos contando hasta el viernes, que es esa gran velada que va sumando ambiente, ¿verdad? Va tomando cada vez más color, ¿verdad? Se escucha un montón en la calle. Yo pregunto, mi pregunta es, uy, ¿se escucha en la calle? Sí. Sale en televisión. Sale en Gol TV. Sí. Sale en Telecinco. Sale en la televisión canaria. En todas las emisoras de radio. Periódico. Periódico. Sale en periódico. Red social. Pero es lo que le decía yo. Yo creo que esto es el encender motores de un barco muy grande. O sea, no hemos triunfado, ¿no? No. Se trata de que hay que seguir trabajando. Mucho. ¿Sabes? Estamos empezando. Ya encendió el barco. Ya a nivel nacional se van a fijar que en Gran Canaria se hace buen boxeo, que tenemos el respaldo de una institución súper importante, bueno, de dos, Ayuntamiento y Cabildo, que apuestan por el deporte y como no apuestan en ninguna comunidad española. Aquí esto es la isla del deporte. Isla Europea del Deporte. Isla Europea del Deporte. Pero es una barbaridad. Me senté en la gala y vi todo lo que se hace durante el año y es brutal. O sea, tuvo un palco a ti, ¿no? ¿Eh? Un palco, ¿no? Sí, Tochuleta estaba ahí. Teatro Pérez Caldoja ahí en un palco. No tiene que ser, ¿eh? Yo le presento a Ñito. No, un palco, ¿eh? Yo en mi casa y él en el palco. Ñito el pobre como estaba ahí. No sé si Carlos es muy listo o yo soy muy tonto. Pero cuando lo vi en el palco, digo, aquí y ahí. Y a mí ni me invitaron, ¿sabes? Digo, estoy haciendo algo mal, ¿eh? Cala rápido. Sí, sí, sí. Pero pasé bien. Se fajó rápido y él, tío. Muchas gracias a los dos. Suerte para el viernes. Gracias. En menos de tres minutos, tras estos consejos, continúa Fiebre Amarilla. Ya. 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 Gracias.